... El presidente, nos lo estaba recordando ahora... ...eran históricos, antológicos, eran el partido de la... ...competitivo, sino que sean capaces de ganar. La verdad es que... ...los jugadores de hockey en línea han conseguido su segunda copa del Rey seguida hace poco. Cogida. Teníamos un compromiso, como decía el alcalde, muy grande, cuando fui a visitarle. Cuando en el mes de julio, José Eduardo y el alcalde, ...en este caso del Ayuntamiento de Don Guagua, ...y que los 29 y los 28 más... ...para todos, para la ciudad, para la isla... ...para ganar. Aplausos. 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 Aplausos.